Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, tanto Sudáfrica como la Fórmula 1 ya están acercando posturas para albergar un Gran Premio el año siguiente o sea, 2023, esto luego de 30 años y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 podría regresar el año siguiente a la que en el pasado fue uno de sus hogares, el Gran Premio Sudáfrica en el icónico trazado normal Kialami y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Stefano Domenicali, el actual CEO de la Fórmula 1, se encuentra en Sudáfrica voló al terminar la competencia en el reciente Gran Premio de Baku para tratar el tema en el que el Gran Circo regrese al continente de África, concretamente a Sudáfrica lugar de la que fue, lugar que ya fue una sede oficial de competencias memorables pero que desde el año 1993 salió el calendario y desde esa fecha no ha vuelto a ingresar ahora con la Fórmula 1 y Liberty Media en proceso de expansión para que la máxima categoría llegue a cada uno de los rincones del planeta se plantea y se negocie la posibilidad de que el circuito de Kialami apunte para regresar al calendario del año siguiente o sea, 2023 como sabemos, Sudáfrica organizó por última vez un Gran Premio en Kialami en el año, en la temporada 1993 una competencia que estuvo vigente entre los años 1967 y 1985 de manera continuada antes de regresar a 1992 luego del fin del apartheid y bueno, como parte del impulso de la Fórmula 1 para competir en cada uno en todos los continentes y adoptar por completo su estatus de campeonato mundial ayudado por el tirón que la máxima categoría mundial del automovilismo está teniendo en estos recientes años los dirigentes de la Fórmula 1 junto con Stefano Dominicali a la cabeza y los funcionarios del circuito de Kialami y otras partes interesadas se mantienen en comunicación para reactivar esta competencia el escenario en cuestión, o sea, Kialami fue remodelado de arriba a abajo hace algunos años si se adapta completamente a la normativa de la FIA para ser la nueva sede oficial y bueno, como sabemos, mucha culpa de que Sudáfrica vuelva a aparecer dentro del calendario de la Fórmula 1 viene a raíz de que el presidente de la FIA, o sea, Mohamed Ben Zoulaye anuncie que el máximo organismo del automovilismo iba a apoyar las iniciativas en contra de la exclusión y a favor de la diversidad aunque su regreso se había planteado para el año 2024 la espera puede ser más corta ya que a ambas partes quieren este evento en 2023 y bueno, la razón, conmemorar el 30 aniversario de la última versión del Gran Premio Sudáfrica o sea, 1993, precisamente el año en que yo nací y en ese año 2023 además voy a cumplir 30 años y bueno, qué mejor forma que celebrar una nueva prueba con un cumpleaños bueno, pero existe, pero hay un problema y es la cantidad de competencias que se daría la siguiente temporada y que plaza y que competencias tradicionales pueden caerse con la entrada ya confirmada de forma oficial en el calendario de los grandes premios de Las Vegas y Qatar está encima de la mesa la vuelta del Gran Premio China que desea volver luego de dos años de parón a causa de la reciente pandemia de COVID y más con su piloto Wang Yusou en la parrilla solo caso muy alto de COVID-19 cerraría la puerta al gigante de As del Oriente Asiático y bueno, por ello el calendario puede sumar un total de 26 carreras si se mantienen las 22 de este año todo indica que el Gran Premio Francia dejará estar programado para el año siguiente y ser alterne con otros circuitos europeos mientras existen dudas acerca del futuro del Gran Premio Bélgica en el trazado Spa-Francorchansi bueno, pero es difícil que los equipos acepten eso porque lleva una complejidad logística bastante grande aunque de manera obligatoria estén estipulados a aceptar 25 que es la cifra máxima de eventos que se aprobó en el reciente Panto de la Concordia y bueno, de momento el Gran Premio Sudáfrica está en negociaciones pero que la Fórmula 1 regrese a África es una gran noticia y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao